¡Viva la vida, Frank! ¡Viva la vida, Frank! Oh, oh. Creo que alguien no será ya la más bella del reino. Amber, James, confío en que harán lo posible porque su nueva hermana se sienta bienvenida. Sí, claro, padre. Su majestad. Rey Roland II. Reina Miranda. ¡Hola! Buenos días, Sofía. Más que buenos, príncipe James. ¡Princesa Amber! ¡Estoy feliz de que seamos hermanas! Hermanastras. Amber, James, sé que no existen muchos cuentos sobre madrastras buenas, pero espero cambiar eso. Les traje esto. Yo misma los bordé. El escudo familiar. Así es, James. Porque eso es lo más importante. Ser todos una gran familia. Bienvenida, Sofía, a la familia. Saluden a la reina Miranda y a la princesa Sofía. ¡Viva la familia! ¡Que lluevan flores! Cedric, dije violetas, no tormentas. Disculpe, Alteza. Aún no manejo bien mi nueva varita. Él es Cedric, el hechicero de la corte. Desciende de una familia de hechiceros reales. Y no podemos cambiarlo. ¡Qué bonita! Sin falsificado, canal original. ¿Debo saludar? Sí. Saluda, Sofía. Bien. ¡Hola! ¡Hola!